I want to sing it, note for note, don't worry, be happy. Y aquí estamos en un bloque muy cortito para preguntarle a Santiago sobre el revalúo en la provincia de Buenos Aires. Bueno, fue otra de las medidas trascendentes que nos tiene acostumbrados desde el punto de vista económico este gobierno y tiene que ver con la construcción y la profundización de un sistema tributario cada vez más progresivo. Porque la distribución del ingreso se da de cómo el Estado gasta, por ejemplo, la asignación familiar por hijo, o invierte, mejor dicho, y cómo el Estado recauda. Y este tributo es lo que se llama un impuesto progresista, que es un impuesto progresista que paga más los que más recursos tienen. Entonces, esto viene a profundizar la distribución del ingreso a partir de la recaudación tributaria del Estado. Por eso que es una medida trascendente para seguir con una de las claves del modelo, que es la distribución del ingreso y fortalecer además al Estado con recursos para hacer frente a la crisis financiera internacional y para que la crisis no repercuta o amortiguar los efectos de la crisis en la economía argentina. Bien, muchas gracias, Julito Sete, un corte lindo y ya volvemos. Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el...